Me conviene más ponerlos así Para que estén junto con los de la azufre Los de la azufre ahí tenemos dos Tres, cuatro, cinco, seis Entonces ya enlazado esto se vería así Y se forma un doble de gas entre los dos azufres Carburo de canción Nuevamente el carbono Sus cuatro electrones El calcio que nada más tiene dos electrones Y entonces queda así Muy similar a la estructura pero Aquí viene una pregunta ¿Cuál de ellos creen que reacciona más rápido? ¿Cuál es más reactivo? ¿El carbono de calcio o el carbono de azufre? No, el sulfuro de carbono ¿El de azufre? Exactamente, el de azufre Porque los electrones de no enlace Lo hace más reactivo Entonces esto nos permite identificar fácilmente Qué tan reactivo puede ser un compuesto En base a cuántos electrones de no enlace Tiene disponibles ¿Cómo se llama esta cosa? Carbonato Carbonato no Carbonato de hidrógeno Ácido sí Carbónico Así que me van a decir Ácido tú La que no Me van a cubrir este Derecho de autor Bueno entonces tenemos El carbono Tres oxígenos Y dos hidrógenos El carbono Vamos a fijarle sus electrones Aquí serían dos para abajo Uno para acá Y uno para acá El oxígeno Aquí sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el electrón del hidrógeno Aquí Y acá Entonces volviéndolo a escribir de otra manera Queda esto así Están En Dos Tres 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 Gracias. Gracias. Sí, porque además tengo un par de electrones aquí, es una línea. Entonces ahí están los cuatro enlaces del carbono, dos, cuatro, seis, ocho electrones. y entonces el oxígeno tiene ahí sus 8 electrones también, 2, 4, 6, 8, igual acá 4, 2, 4, 8, es como queda. Hay una cosa muy feita, que la van a encontrar tarde o temprano, que se llama octeto extendido, y aplica para cosas feitas, como esta cosa. A ver, traten de hacerlo. ¿Qué es eso, profe? Oye, 18 minutos y siguen grabando. Mejor lo acabo antes de que se acabe la grabación. Entonces, el azufre está rodeado de 4 oxígenos y de 2 hidrógenos. Gracias. 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 Octeto extendido. Gracias. 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 Gracias.